Hoy le he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir A ver, todos Ya lo sé Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas Que han llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor 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 Amor